y vamos por móvil alabama los dos edificios para con como con chicago uno va por arriba y los edificios miran un mediano pero cuando ya dentro de la mera ciudad un altísimo de estos edificios son altísimos también y se miran pequeños porque vamos a una parte bien alta pero si lo vamos adentro a la ciudad donde están ellos son grandísimos los picos los que tienen los picos ahí son altísimos pero lo que pasa que aquí se miran un tamaño regular pero ya cuando uno entra a la mera ciudad abajo son altísimos que aquí casi estamos a la mitad de lo que son ellos vamos a entrar al túnel no son muy largos son algo pequeño hay dos está este que es el más pequeño y hay otro que pasa por la por la 10 estar estatal aquel es un poquito más grande es de 4 de 4 líneas sin습니다 esto sale tembloroso viene brinca y lo llevo aquí en la mano no lo monto el aparato que acabo los villeros vea la luz, vea la luz dice llegamos a la luz aquí vamos a entrar a la 10 interestatal vamos con rumbo a Florida la luz dice la corriente la luz dice un pequeño video para que mirar donde vivimos un poco cerca hasta el barco pocos de mire es un barco que lo tienen como un museo que fue un barco de guerra en su tiempo y ahora es como un museo de aquí en Movil, Alabama vamos a ver un pequeño video para mirar donde más o menos vivimos